Desde la mañana de ayer comenzó a circular información de un crucero al que se le había negado la entrada en dos puertos por una persona con un supuesto caso de coronavirus. Desde anoche se anunció su atraje a Cozumel, lo que dividió opiniones sobre las decisiones que se tomaron por parte de las autoridades pertinentes. Es la primera vez que hago esto y de verdad, tal vez sea broma, tal vez se esté dramatizando, no sé cómo lo vean los demás, todos pueden dar su punto de vista y su opinión, pero yo no quiero que esto llegue a mi casa, no quiero que lleguen mis hijos. El hospital de aquí solo te va a dar paracetamol, nadie va a hacer nada por ti. Pensé que iba a haber más gente aquí protestando por su salud. Si van a arribar, a atracar, que se vayan, que no lleguen. No creo que ellos se quieran bajar a enfrentarse con nosotros si somos muchos, sabiendo cómo somos los mexicanos. Y la verdad me da pena ver a poca gente acá. Nosotros no tenemos cómo comprobar que de verdad tiene influenza A, porque nosotros no tenemos la sustancia o el proactivo para checar si es coronavirus, porque en otros países lo checan con unas pruebas. Aquí no tenemos nada. O sea, va a matar a la isla. No podemos vivir de fe. No, no, porque en Jamaica y por qué en los caimanes no los dejaron bajar por algo. Y cómo aquí sí. No voy a creer. Además, les voy a decir una cosa. Por un barco que pegue, que empiecen los americanos a correrse la voz, dejan de venir los demás barcos. Y va a pasar como en el H1N1. ¿Qué pasó? Nos estamos muriendo de hambre. De verdad. Muchachos, por favor, ayúdenos. No queremos que atraque ese barco. Y no es por mala onda. Es simple y sencillamente porque no sabemos de verdad qué tiene esa persona. No está comprobado. Esta mañana, el presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, dio declaraciones sobre las acciones tomadas y señaló que se están realizando los protocolos correspondientes para controlar la situación de la mejor manera posible. Cabe destacar que esta noticia trascendió de manera nacional e incluso medios de otros lugares han llegado al municipio de Cozumel para la cobertura de este tema. Bueno, les comento, hace apenas unos momentos inició el respectivo protocolo establecido en cuestión epidemiológica. Ya está a bordo parte del personal de Sanidad Internacional y también la subsecretaria en cuestión de riesgos epidemiológicos que puedan haber. Ya están llevando a cabo el proceso para la comprobación o validación del respectivo diagnóstico de influencia tipo A. Una vez que este protocolo se cumpla, que tengamos ya las noticias al respecto, pues bueno, ya se procede a tomar una decisión sobre permitir que haya un desembarque o no de este crucero MSC meravigliado. ¿Cuál es la situación, Presidente, hasta estos momentos de este crucero? Estamos ya en el proceso, ya inició el proceso desde el protocolo de análisis de las pruebas. Será un análisis con respecto al diagnóstico de una influencia tipo A. Yo lo que quiero que quede claro hasta el momento, hasta el momento no tenemos ninguna confirmación de un caso de coronavirus. No lo tenemos en la isla de Cozumel, no lo tenemos en todo Quintana Roo. Ustedes saben el número, el gran flujo de turistas que recibimos y hasta el momento esa es la noticia. El proceso que está llevando a cabo actualmente las autoridades en materia de salud corrobarán o no el diagnóstico de una influenza tipo A. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.